Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. Calimán había sido traicionado por el conde Bartók. Después de sostener un tremendo duelo con Floreta y resultando vencedor, Calimán gracias a su maestría con el acero, el conde Bartók le daba un narcótico que vencía la resistencia de Calimán. Ante los asombrados ojos del pequeño Solín, Calimán caía pesadamente ante los efectos del narcótico. Eran inútiles los gritos de Solín tratando de hacer reaccionar a su amigo. Y el muchacho miraba aterrorizado como el conde Bartók se transformaba en un vampiro. Extendiendo su larga capa escarlata como gigantescas alas, se convertía en un vampiro que huía perdiéndose entre las sombras. Solín se refugiaba junto al cuerpo inmóvil de Calimán, presintiendo que jamás saldrían vivos del lúgubre castillo de Boyer. El siniestro personaje y Jessica, la misteriosa ama de llaves, ocultos desde un sitio estratégico, observan a Calimán dominado por el narcótico y a su pequeño amigo que en vano trata de hacerlo reaccionar. Calimán estaba indefenso, a merced de la maldad del conde Bartók, pero el siniestro personaje no quería deshacerse de él tan pronto. Al comprobar la astucia y valentía de Calimán, planeaba para él una serie de trampas que lo irían enloqueciendo de terror. Después, cuando Calimán desifrara todos los misterios en torno al siniestro personaje, llegaría el momento de su muerte, para la cual Jessica estaba ya preparada. Luego, los ladridos de los furiosos mastines denunciaban la presencia de un extraño que se acercaba al castillo. Era el inspector Douglas, quien siguiendo el rastro de Calimán, volvía al castillo desobedeciendo las amenazas del conde Bartók. Y era Jessica quien conducía al inspector hacia el interior del castillo. Mi señor el conde Bartók lo espera. Sígame, señor inspector. Sígame. Y Jessica avanzó arrastrando el borde de su negro vestido de encaje. Era como una sombra que se deslizaba a ras del suelo, y el inspector la siguió a prudente distancia, oprimiendo la cacha de su revólver, y abriendo bien los ojos para saber dónde estaba. Avanzaban por un largo pasillo sumido en las sombras. Maldita sea. Si al menos tuviera mi lámpara de bolsillo, sabría dónde me lleva esta mujer. Que no trate de pasarse de lista porque tengo mi revólver preparado para cualquier emergencia. Jessica avanzaba apresurosa. El inspector trataba de seguirla, pero trastabillaba entre las sombras. Y de pronto... Espere. No puedo seguirla. ¿No se da cuenta de que... de que esto está demasiado oscuro? Se ha ido. No escucho ya sus pasos. No puedo distinguir nada a mi alrededor. ¿Pero qué diablos estoy haciendo aquí? El inspector giró sobre sus pasos. Su intención era regresar por el sitio por donde había entrado, pero... se escuchó un sonido grave. Como un cajido humano. Y después... El sonido seco como el de un disparo de la puerta al cerrarse a sus espaldas. Esto se está pasando de broma. Me han dejado encerrado en un sitio que ni siquiera puedo ver que... ¿No me han dado cuenta? He parecido de conocerla. Buenas noches, señor inspector. El inspector se quedó inmóvil viendo aquella débil luz. Y luego distinguió un rostro intensamente pálido. Cadavérico. Señor Conde Bartók. ¿Usted? El Conde avanzaba sosteniendo en sus pálidas y huesudas manos... aquella luz. Aquella pequeña flama mortecina. Le advertí que era peligroso abusar de su buena suerte. Muy peligroso, señor inspector. ¿Es una amenaza? Bueno, digamos que... solo un recordatorio. Dígame, señor inspector. ¿Qué fue lo que lo obligó a regresar al castillo? Lo hacía usted muy lejos. En el pueblo. Las circunstancias me obligaron a hacerlo. En este lugar está oculto el hombre que busco. ¿Calimán? Sí, el mismo. Y no trate de negarlo. Encontré rastros. El turbante que busco ese hombre estaba junto a los barrotes de una celda... y había huellas. Las seguía hasta el castillo. ¿Aún llega que Calimán esté aquí? Oh, ya veo. Su curiosidad. Ese afán desmedido de policía lo hizo seguir un rastro y olvidarse de mi advertencia. Tal vez tenga que lamentarlo. Aún no ha respondido a mi pregunta, señor Condé. ¿Está aquí Calimán? Puesto que no se fía de mi palabra, querrá cerciorarse por usted mismo. Bien, inspector. Lo invito a entrar. Lléveme al sitio donde está oculto Calimán. Los llevaré a ver algo muy interesante. Sígame. Oh, pero no tiene por qué empuñar ese revólver. Le aseguro que no le servirá de nada. Déjese de ironía si obedezca. ¿Obedecer? Le recuerdo que está usted en mis dominios. Y si hay palabra que obedecer, es precisamente la mía. Es que yo represento la justicia. Y le ordeno entregarme a Calimán. Bien, bien, inspector. Sígame. Sígame. Bueno, quiero advertirle que tenga cuidado. No me obligue a usar este revólver. Ahora, vamos. El inspector Douglas avanzó siguiendo al conde Bartók, que iluminándose con el candelabro ascendía por una larga escalera de caracol. Una sonrisa de maldad aparecía en el rostro cadavérico del conde, mientras el inspector lo seguía a prudente distancia, sin dejar de empuñar su revólver. El conde al fin se detuvo ante una pequeña ventana y... Inspector, mire a través de esa ventana. Allá abajo, en ese gran salón, encontrará lo que desea. A un lado. Apártese. No quiero ninguna trampa. Oh, la vida es una cadena interminable de trampas, inspector. Pero acérquese sin desconfianza, que solo trato de ayudarlo. El inspector se acercó a la ventana, descubriendo a... Calimán. Allí está. Junto con el muchacho. Por fin encuentro a ese bandido. Le extrañará verlo inmóvil, sin sentido. ¿Qué tiene? ¿Acaso está muerto? Oh, no, no, señor inspector. Digamos que descanso de las fatigas del día. Ya me encargaré yo de que... No trate de hablarle, inspector. Calimán es víctima de un fuerte narcótico que lo tendrá inconsciente varias horas y, como puede ver, el muchacho que lo acompaña duerme a su lado. Desde aquella ventana el inspector podía ver a Calimán y a Solín inmóviles. Prisioneros en aquella gran sala, débilmente alumbrada por la luz de los candelabros. El inspector se apartó de la ventana, encarándose al conde Bartók. Le ordeno me entregué a ese hombre. ¿Entregarle a mi prisionero? Oh, no. Eso no lo haré jamás. Pero está usted loco. ¿No se da cuenta de que es la justicia quien reclama a ese malichor? Le recuerdo en que este lugar no hay más justicia que la que impone el conde Bartók. Luego, entonces, usted es su cómplice. ¿Usted protege a Calimán? Oh, inspector. Déjese de hablar en tono imperativo. Creo que antes de que continúe debe ver algo que le interesará muchísimo más que Calimán. ¿A qué se refiere? Le mostraré algo. El motivo por el que Calimán llegó hasta aquí y el mismo que lo obligó a usted a perseguirlo. Se quedará maravillado al ver tan espléndida joya. ¿Joya? Ah, compendo. Se refiere al Esmeralda Romanov. ¿Usted la tiene en su poder? Conteste. Que sean sus ojos quienes le den la respuesta. Sígame. El inspector Douglas estaba desconcertado. No teniendo más remedio que obedecer, llegó hasta un pequeño saloncillo guiado por el conde. Y ahí, el siniestro personaje le mostró un pequeño estuche de ébano. Esta es la respuesta a sus preguntas. Inspector, ¿qué es lo que contiene este estuche? Bastará abrirlo para que lo descubra. Las manos del inspector temblaron. Por un momento sintió deseos de apartar aquel pequeño estuche de ébano de sus manos, pero la mirada burlona del conde era como un reto que el policía no podía rechazar. Lentamente abrió el estuche y los ojos del inspector se agrandaron al descubrir una esmeralda. Hermosa, tan grande como... como no había visto ninguna otra. Hermosa, ¿no es cierto? Todiciada y temida. Con toda una leyenda de muerte y sangre. Pero muy hermosa. Muy hermosa. La esmeralda Romanov. La joya que le fue robada a ser Frederick. La misma por la que lo asesinaron. Solo se cumplió la leyenda una vez más. Aquel quien tenga la esmeralda en sus manos sufre una muerte violenta. ¿No le aterra eso, inspector? Ah, ya veo. Ahora lo entiendo todo. Calimán mató a ser Frederick para robarle esta joya y escapó hacia aquí para entregársela a usted. Esa es la verdad. Son cómplices. Pero qué absurdo. Qué ridículo es usted, inspector. Calimán es ajeno a cualquier asesinato. Calimán no robó esta joya. Lo hizo un tal... Señor Smith. Mi único y verdadero cómplice. ¿Qué dice? Por desgracia, ese hombre ha muerto. Digamos que se cumplió una vez más la maldición de la esmeralda. Entonces... Entonces Calimán tenía razón. Usted es el único y verdadero culpable. Solo hice cumplir mi ley. Rescatar una joya que perteneció a mi padre. ¿Qué importa que el precio hayan sido varias vidas humanas? Ellos trataron de ser dueños de esta joya y solo encontraron la muerte. Ahora el espíritu de mi padre estará tranquilo. Ahora soy intensamente feliz al tener la esmeralda en mis manos. ¿Loco asesino? ¿Sabe lo que significa su confesión? ¿Sabe que lo voy a llevar preso y recibirá como condena la horca? Levante las manos, señor Conde Bartók. Queda usted detenido por robo y asesinato. En el castillo de Boyer. No hay más ley que la que impone el Conde Bartók. Levante las manos. No me obliga a disparar. El inspector sostenía con firmeza el revólver apuntando al pecho del Conde Bartók. El siniestro personaje relleno enloquecido y luego extendió los brazos haciendo que su larga capa escarlata apareciera como gigantescas alas. ¿Qué hace? ¡Loco asesino! ¿Qué hace usted? Le advertí, señor inspector, que no debería abusar de su buena suerte. Ha regresado a mis dominios sólo para morir. El inspector Douglas retrocedió sorprendido. Empuñaba el revólver pero no podía oprimir el gatillo. Frente a él, el Conde Bartók riendo como enloquecido levantaba los brazos extendiendo su larga capa escarlata como alas gigantescas. Su rostro era aún más pálido y sus verdosos ojos brillaban como de víbora. ¡Sí, inspector! Señor, usted tiene en su poder la Esmeralda Romanov y la leyenda. La maldición se cumplirá una vez más. ¡Basta! ¡Basta! No me obligue a disparar contra usted. ¡Hágalo! ¡Hágalo, inspector! ¡Dispare contra un vampiro humano! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ante los asombrados ojos del inspector Douglas, el Conde Bartók se transformó en un vampiro. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede ser verdad lo que tiene! ¡Se ha transformado en un vampiro! ¡Un asqueroso vampiro que fue a mi alrededor! ¡No, no! El vampiro volaba en torno al inspector, que enloquecido de terror retrocedía queriendo alcanzar la puerta El vampiro se acercaba mostrando sus pilosos colmillos ¡Atrás! ¡Atrás, princesa del temorio! ¡Atrás! Dos veces funcionó el revólver, pero la mano del inspector temblaba y en su inútil huida cayó pesadamente ¡Dios misericordioso! ¡Caemán decía verdad! ¡Este hombre es un vampiro humano! ¡Atrás! ¡Atrás! El inspector miraba aterrado como el vampiro se acercaba más y más agritando febrilmente sus negras alas y mostrando los pilosos colmillos en aquel hocico babeante ¡No, no! ¡Atrás! ¡Atrás! Y el vampiro cayó sobre el inspector ¡No, no! Los pilosos colmillos se hundieron en el cuello regordete del inspector que en vano trataba de apartar a aquel asqueroso animal que se aferraba a su cuello ¡No, no! ¡Piedad! ¡No! 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 Las manos del inspector se crisparon ¡Todo su cuerpo se estremeció! y lentamente fue quedando inmóvil De su mano resbaló el coprecillo de ébano con la hermosa esmeralda mientras el asqueroso vampiro dejaba de aletear sus negras alas y su babeante hocico respiraba fatigado Una gruesa gota de sangre escurría por el cuello del inspector Douglas y el vampiro flamía febrilmente aquel líquido viscoso y caliente Afuera La luz de la luna se abría paso entre la espesa niebla El lejano canto de un gallo llegó como latigazo hasta los oídos del conde Bartók Lentamente se incorporó Su rostro estaba más pálido que nunca y se advertía una profunda fatiga Jessica Aquella mujer de misteriosa belleza se acercó a Ellie Mi señor El alba se aproxima Lo sé Jessica Lo sé Pronto surgirán del horizonte Los rayos mortales del nuevo día Debemos buscar el abrigo de la sombra Sí, mi señor Dejadme que os ayude El conde Bartók apoyó su brazo sobre el hombro de Jessica y juntos avanzaron por el largo pasillo Un viento helado penetraba por los agrietados muros agitando la larga capa escarlata del conde Su rostro cadavérico y pálido esbozó una sonrisa irónica y cruel al decir ¿Qué absurdos son los seres humanos? ¿Qué absurdos son los seres humanos? Tratan de descifrar un misterio y enfrentarse a lo desconocido Y luego el terror los invade ¡Qué absurdos son los seres humanos! Señor Debemos darnos prisa El alba se aproxima Sí Jessica Llévame Llévame a dar reposo a mi cansado cuerpo Llévame hasta el refugio de sombras Y silencio ¡Qué absurdos son los seres humanos! Y con el dorso de su mano pálida y huesuda se limpió una gota de sangre que resbalaba por sus delgados labios Luego se alejaron hasta perderse entre las sombras Un viento gélido penetraba por la estrecha ventana Los rayos del sol de la mañana no lograban mitigar el frío que hacía estremecer el cuerpo de Solín El muchacho tembloroso y pálido permanecía al lado de Calimán con la vista fija en aquel rostro debudado Luego el atlético cuerpo de Calimán se estremeció Solín Calimán Calimán, por fin despiertas ¿Te sientes mejor? Los azules ojos de Calimán se posaron en el rostro emocionado del muchacho Su mente empezaba a aclararse y pronto recordaba los acontecimientos Parece que parece que cometí un error Solín Sí, señor esa es la verdad Confiaste en el conde y él te dio un narcótico en la copa de vino Que entorpeció mi mente y aniquiló las fuerzas de mi cuerpo ¿Está de día? Sí, señor Y he pasado la noche más angustiosa de toda mi vida Escucha Anoche Anoche se cometió un nuevo crimen ¿Qué dices? Sí, escuché gritos y risas enloquecidas del conde Bartók ¿Y quién gritaba? Un hombre Y me pareció como que era el inspector Douglas No, no, no lo creo El inspector está lejos de aquí Estoy seguro de haber escuchado sus gritos Era Era algo tan espantoso, señor Es una mujer Es una mujer que grita angustiada Ruth Ruth de Tornel La habíamos olvidado y está prisionera en este castillo, Solín Es ella No hay duda Oh, qué terrible martirio la tiene sometida ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de Ruth de Tornel? ¿Cómo logrará Calimán encontrarla? ¿El inspector Douglas ha muerto ante el ataque del conde Bartók ¿El vampiro humano? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RTN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RTN ¡Adiós!